Terminaron las vacaciones de los colegios, de vuelta a clases, pero también los conflictos. Reaparecieron las tomas, los encapuchados y los denominados cortacalles, que este martes interrumpieron varios puntos de Santiago. Y no todos, en todo caso, pudieron comenzar con su semestre. Los alumnos del Liceo Amunati deberán esperar una semana más. Tomas, encapuchados, destrozos, cortacalles, overoles blancos, bombas molotov y enfrentamientos fueron prácticamente pan de cada día el primer semestre escolar. Un panorama que se esperaba cambiar a esta vuelta a clases, pero que continúa. Desde el primer día se intentaron tomar el internado Barros Arana y este martes, encapuchados, se realizaron tres cortacalles en las afueras. Un grupo de 30 encapuchados sale desde el interior del internado nacional Barros Arana, poniendo objetos contundentes en la calzada de calle Santo Domingo. En toma y con este lienzo despertó el Liceo Darío Salas. Durante la tarde, desórdenes obligaron a que llegara fuerzas especiales de carabineros. Lo mismo en el Liceo 1, Javiera Carrera. Un regreso a clases obstaculizado que, sin embargo, no todos tuvieron. ¡No al cierre! ¡No al cierre! Los alumnos del Liceo Amunati tuvieron que retrasar su segundo semestre una semana luego que el 16 de junio un incendio dejara así el establecimiento que por esos días se encontraba en toma. La Municipalidad de Santiago decidió cerrar el semestre y reubicar a los 700 alumnos en el Liceo Gabriel González Videla, un hecho que generó molestia en la comunidad educativa y que no se pudo concretar, ya que los trabajos para recibirlos no están listos. Para mí, personalmente, esto no va a funcionar. Imaginarme un colegio de 400 niños saliendo a las 2 de la tarde para que de inmediato ingresen 700, solo imaginármelo me parece insólito. Vamos a tratar de analizar qué tan factible es que nosotros estudiamos ahí porque, por lo que sé, tienen 23 salas y nosotros somos 24 cursos. Entonces, quizás uno en algunos cursos, tal vez las condiciones en las que nosotros entremos quizás no sean las adecuadas. Desde la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago señalan que a pesar de que se trabajó todo el invierno para habilitar salas, baños y espacios para que los alumnos lleguen en las mejores condiciones, el tiempo no fue suficiente. Sin embargo, aseguran que era esto o nada. Tuvimos que elegir entre cerrar el año y que los alumnos terminaran en sus casas el resto del año o buscarle otro lugar donde terminaran su año como corresponde porque no teníamos otra alternativa. Por lo tanto, yo no haría juicios anticipados. Mientras que apoderados y alumnos piden regresar al Liceo Amunategui, el municipio insiste en que será imposible. Aseguran que recién postularán a proyectos para obtener recursos y arreglarlo por etapas para así en 2019 comenzar las obras. Un debate que se da en medio de la polémica por los problemas de infraestructura en los colegios. El Liceo Amunategui requiere reparaciones mayores. Hemos estado conversando con el alcalde para ver cómo lo podemos ayudar. El Ministerio de Educación directamente o a través de los sostenedores está invirtiendo casi 150 mil millones de pesos. Son más de 300, 200 y tantos millones de dólares en infraestructura. De manera que estamos en un esfuerzo por mantener la calidad de la educación. Inicio de un segundo semestre que por lo menos en la comuna de Santiago comenzó tan acontecido como el anterior.